Ay, José Díaz Y vamos es a beber Ya me cansé de este juicio tan berraco Ya casi parezco un santo Hace tiempo que no tomo Hoy me voy a emborrachiar Con mis amigos la fiesta se pone buena Se toman dos o tres días Y eso que si no son más Sírvame un trago Llamando a llamar la banda Que vengan viejas bien buenas Que vamos es a tomar Desde hoy me quedo en esta cantina Porque voy a ahogar las penas Yo me voy a emborrachar Sírvalo pues Quiero beber Sírvanme trago hasta ver el amanecer Sírvalo pues Quiero beber Sírvanme trago hasta ver el amanecer Y pa' que se los tome toditos Tánica Y que viva Narini Sírvanme trago a todos los bebedores Ya me cansé de estar juicioso en la casa Hoy me les voy de parranda Yo me voy a emborrachiar Yo me voy a emborrachiar Yo me voy a emborrachiar Sírvalo pues Sírvalo pues Quiero beber Sírvanme trago hasta ver el amanecer Sírvalo pues Sírvalo pues Quiero beber Sírvanme trago hasta ver el amanecer Sírvalo pues Sírvalo pues Quiero beber Quiero beber Sírvanme trago hasta ver el amanecer Haz que ya amaneció eh